Cada vez que pase por la Facultad de Arquitectura, por el canal de la UCR o por el Semanario Universidad, este va a ser el nuevo escenario con el que se va a topar. Se trata de la Plaza de la Libertad de Expresión. Faltan muy pocos detalles para que los universitarios, funcionarios y personas externas a la institución puedan disfrutar del nuevo espacio construido en los alrededores de la Facultad de Arquitectura desde hace ya varios meses. Este sector de la universidad está conformado por tres áreas principalmente. La calle compartida, que está a mis espaldas, que es una superficie de un solo nivel, con carácter muy peatonal, pero que permite el ingreso vehicular controlado. La plaza urbana, que es donde estamos en este momento, que es una esquina abierta hacia el espacio público. Y el andén de tren, que además de la ampliación de su superficie, involucra la construcción de una cubierta. Una nueva parada de buses y un espacio más amplio para esperar el tren son algunas de las ventajas que tendrán también los usuarios del transporte público que pasa por San Pedro. Pero además de contar con estas zonas, van a poder contemplar hermosos jardines. Utilizamos algunas estrategias de paisaje para eliminar algunos espacios que no queríamos que se viera. Hicimos los montículos para que nos diera un poco de movimiento, un poco de atracción de las personas. Y la idea que se hicieron fue en forma de onda para amarrarlo con el diseño del techo de la parada de tren. Muchos esperan el día en que se inaugure la obra. Estas son algunas de las reacciones de estudiantes y funcionarios que pasan la mayoría del tiempo en esta zona de la U. Fueron muchos meses de mucho polvo, tierra, descontrol y de todo, pero ya viendo la parte de ornato y de decoración para esta área de la universidad, quedó muy bonita, muy agradable. El espacio hasta el momento no se ha utilizado, sin embargo creo que puede terminar siendo una expansión de nuestro espacio del hongo, que ha sido famoso por mucho tiempo en la escuela y al final es un espacio de reunión más, un acceso, una extensión de nuestra escuela. La creación de esta plaza conllevó un trabajo arduo con muchos profesionales. Dos de ellos invitan a toda la comunidad universitaria a participar de la inauguración que será muy pronto. Estamos acá en la Plaza de la Libertad de Expresión. Los invitamos para este miércoles 20 a las 10 de la mañana, porque este campo es tanto para los universitarios como para la comunidad de San Pedro y toda la gente en la proximidad. Ojalá que lo disfruten y con eso celebremos un aporte más de la universidad a la comunidad.